Race to Imagine es una semana de inmersión para estudiantes de peregrado, en la que nos dedicaremos a pensar en grupos una solución para un reto real de una organización, todo esto enfocado en la nueva normalidad. Como preparación para responder al reto, los estudiantes podrán asistir a diferentes workshops y conferencias que les darán insumos para idear la solución. Te preguntarás, ¿y las clases? Durante esta semana, las clases de la Facultad de Administración serán suspendidas para que puedas dedicarte 100% a participar de este reto. La semana 12, Race to Imagine, es el proyecto de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes para habilitar una reflexión colectiva y de co-creación, para crear una comunidad de aprendizaje juntos, los profesores, los estudiantes, los egresados, los empresarios, los tomadores de decisiones de las instituciones públicas. Juntos vamos a crear e imaginar este futuro que estamos llamando la nueva normalidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!